Ella es Liliana Vázquez, vecina de Bolivia de Platanares, quien trabaja junto a su familia en un proyecto de procesar café. Sin embargo, afirma que para ella no es fácil buscar apoyo y se han topado con limitantes, por ejemplo, para acceder a recursos financieros, principalmente porque en muchas ocasiones las propiedades están a nombre de sus esposos y eso les limita más. Lo hemos tenido que hacer por medio de nuestros emprendimientos, también hemos luchado mucho como grupo de mujeres, como asociación, para poder tener un lugar, poder tener las oportunidades, porque siempre cuando hay un emprendimiento de una mujer, se nos cierran más las puertas que cuando hay un negocio para hombres. El no tener un respaldo, el no tener una finca que a uno lo acredite como dueño, entonces no nos permite acceder a créditos, a muchas cosas, por no tener eso. Entonces yo pienso que es una forma de estar luchando y luchando para poder sacar adelante los proyectos que tenemos. Es familiar, colaboramos toda la familia, digamos, desde los niños, bueno, jóvenes, mi esposo y yo. Pero ha sido muy difícil, muy difícil el tener el apoyo, acceder también a fondos para las mujeres, a veces es bastante complicado por lo mismo, porque casi siempre nuestros terrenos están a nombre de nuestros esposos y entonces no nos respaldan por no tener un bien en nosotros. Entonces tenemos que seguir dando la lucha para tener nuestras propias cosas. Mientras tanto, Hilda Fallas, vecina de Aguas Buenas de Platanares, accedió a la Casa de la Mujer con el fin de buscar apoyo para salir adelante. Yo digo que las circunstancias de la vida a uno lo obligan a buscar alternativas mejores y a querer superarse, y la Casa de la Mujer a mí me ofreció un curso de emprendedurismo, el cual no he podido realizar por falta de financiamiento, pero sí me ha ayudado a sentirme un poquito más segura de mí misma y de enfrentar un poco con mejor actitud la vida, digamos, y llevar a mi familia un poco más tranquilidad, más paz. Tanto Liliana como Hilda participaron en la actividad conmemorativa del Día Mundial de la Mujer este 8 de marzo. Ambas son emprendedoras y quieren salir adelante, pero saben que hay mucho camino por recorrer. Una de las organizaciones que da ese apoyo es la Casa de la Mujer, principalmente en temas emocionales, motivándolas a que salgan adelante. Más que en este tiempo de pandemia, el tema del desempleo ha perjudicado mucho a las mujeres. La Casa de la Mujer ya tiene, desde el 99, o sea, ya tenemos 22 años y está madura ya, la Casa de la Mujer es una adulta. Pero nos tocó, igual que a todas las personas, enfrentar una pandemia. Una pandemia sin precedentes, verdad, inmediato y con una necesidad urgente de solucionar el problema de salud para poder retomar la economía. Entonces, nos tocó muy duro, nos ha tocado muy duro, porque nuestro interés es fortalecer la parte emocional de las mujeres para que puedan tener capacidad de enfrentar lo que están viviendo y sobrevivir emocionalmente para que puedan reinventarse y puedan, las que tienen necesidad de arrancar de nuevo, empezar a buscar por dónde, porque el desempleo mayor ha sido para las mujeres. Entonces, estamos con nuevas necesidades educativas, porque enfrentar los retos de esta pandemia no ha sido fácil. Asimismo, existen organizaciones como la Asociación Colpin que las apoya. Bueno, en Colpin tenemos muchísimas mujeres, en realidad tenemos como 198, pero también están otras organizaciones como COPEAGRI, como la Oficina de la Mujer, la Oficina de Turismo, la Casa de la Mujer, que también están trabajando con mujeres lideresas en el Cantón de Pérez Celedón. Bueno, eso es importante. ¿La pandemia no los limitó a seguir apoyando? No, en el caso de Colpin, por ejemplo, hemos continuado con las visitas en comunidades y tenemos también el WhatsApp que es tan útil para estar liderando con las lideresas de las comunidades. Como parte de esos apoyos que se están concretando en Pérez Celedón, la municipalidad de este cantón ya tiene la política de igualdad de género y se trabaja por medio de la Oficina de la Mujer en coordinación con diferentes instituciones. Conmemorar y pues desear un feliz día a todas las mujeres en esta celebración internacional, una declaratoria que sabemos que viene desde la ONU y yo creo que eso es un logro importante a nivel internacional y todos los antecedentes que esto tiene. Bueno, desde el punto de vista local, desde el gobierno local consolidando cada vez más lo que tiene que ver con la red de igualdad de género, liderada en este caso por don Randall de Mora de la Fuerza Pública, en donde pues se adicionan todas las organizaciones de mujeres del cantón, las instituciones que estamos de por medio, la Oficina de la Mujer, que eso yo creo que es otro de los puntos importantes que tenemos en nuestro gobierno local, con la reciente aprobación de la política de igualdad entre mujeres y hombres, que está vigente en el 2020-2024 y pues también en rumbo de lo que es la declaratoria como tal de interés de este tema. Yo creo que ante todo pues como gobierno local y entrelazado con esas diferentes organizaciones, pues tenemos que seguir adelante en los diferentes proyectos, ante todo en los diferentes proyectos con el INAMU como gobierno local. Yo creo que no me canso de decir de que tenemos el privilegio de tener una casa de la mujer, que pocos cantones lo tienen y tenemos que seguir aprovechando, yo creo que la importante misión y función que realiza la Casa de la Mujer, pues mucha gente pues todavía no conoce a veces el detalle de todas esas cosas que ahí se realizan en apoyo a las mujeres generaleñas. La conmemoración del Día Mundial de la Mujer se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General, organizada por la Municipalidad y la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar. Gracias.